Otro tema, la Radio NED de la provincia de Tungurahua fue cerrada por la Superintendencia de Telecomunicaciones. El organismo incautó los equipos de la emisora. Veamos. Así se apagó Radio NED en Ambato. La emisora que llevaba operando 10 años y transmitía a toda la provincia de Tungurahua fue cerrada por la Superintendencia de Telecomunicaciones porque adeudaba 6 meses del uso de la frecuencia. Se trata de un delito flagrante. Toda vez que la Radio NED estaba funcionando, estaba al aire, pese a haber habido ya una disposición anterior del gobierno nacional. La gente el día de hoy tiene una gran pérdida, no solamente por un medio de comunicación que se ha incautado, sino también porque se han cerrado miles de voces, que en varios de nuestros programas se ha abierto. Ante esto, las autoridades incautaron los equipos de transmisión valorados en cerca de 60 mil dólares. En este caso de la cabina donde se encontraban los equipos de la Radio NED, por tanto, pues ya de aquí se tomará un procedimiento en lo que es la Fiscalía. Sus propietarios protestaron por el ingreso a la fuerza de la policía y además dijeron que la medida es extrema ya que son alrededor de 20 familias que se quedan sin empleo comparado con los cerca de 1.500 dólares que adeudan. Yo no sé dónde quedan esas familias que se ganaban su sueldo. Creo que eso queda parte del Estado, de una de las conciencias que debe cargar. La emisora era musical y tenía programas de entretenimiento y servicio a la comunidad. Las autoridades anunciaron que continuarán con la clausura de los medios que infrinjan la ley. Con este son cinco los medios cerrados a nivel nacional, dos canales y tres radios en el último mes.